Mira, voy a poner, mira, y esto está, mira, a ver, salte ahí, te sientas, espérate, siéntate, 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 no te puedes ir a ti. Tienes que esperarte, porque aquí uno está haciendo esto, espérate un momento, oye, estate tranquila ya, ahora no te puedo decir Pony, que te vamos a hacer cosas. Ya, cálmate, si te tienes que cálmate, mami, porque yo tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas, porque tú quieres ir para allá, pero espérate, ya, espérate un rato, ven, quédate ahí. Cuidado, salte ahí. Y ya, espérate ahí. Cuidado, salte aquí y esteja. ¡Gracias! 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 Ya se acabó la bici. Voy a hacerle a alguien por si se escapa. ¿Viste? ¿Viste que pesada eres? Pero tampoco me las ha dejado más reto. Sal de ahí Bonnie. Te traigo la solución. Llama a América a cargo. Oh, 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 oh. Ay dale, pide tu encasgo. Oh, 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 oh. Llama a América a cargo. Lo número uno es lo mejor en esto. A que no sabía no tiene pretexto. Mándame un mensaje y te paso el contacto. Lo número uno es el primer impacto. Paquetería es el primer nivel. Pide lo que quieras, solo saca el cel. Más que a donde quieras que venga el encargo. Te presento a lo más duro, América a cargo. Y si no sabes, dale, yo te enseño. Te paso el contacto y te atiende el dueño. Te envía miscelánea medicina a buen precio. Pítele el listado de sus precios. Y ya probaste el cafecito que está bien rico. Dale pasa a la oficina que yo te invito. Pa' cambiar a tu familia en otro justico. En América a cargo. Tú estás rico. Y si no sabes, tú vas a hacer un envío. Yo te traigo la solución. Lo que tú pidas te llega bien rápido. Los mismo en barco en avión. Solo número uno en paquetería. Y así va la Bonnie formando problemas. Por todo, alterada. Miren, miren, miren. Tienes que esperarte. Mira, mira. El problema es que la dejo tranquila. Mira, mira, mira. Mira. La dejo tranquilita en el piso, pero no se está tranquila. Ella quiere estar, ya tú sabes. Arriba de la basura, comiéndoselo todo. La dueña de la casa, miren. Oye, oye la gritería que forma, oye. Y esa gritería. Todo por estar en el piso. ¿No? Para estar en el piso comiéndote la basura. Ladra más. Ladra más si no se oye, no se escucha. A ver. Mira, mira. No, 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 no. Ya, espera. A ver, para el piso. A ver, baja y para el piso. A ver, ¿para hacer qué? Para comer más basura. ¿Eh? Para comer más basura. Ay, para seguirme lasdrando. Miren, así vamos. Pollito. Para la Bonnie, que yo creo que ya casi está. Poquita agua, como ustedes me dijeron. Bonnie buscando todo lo que sea. Miren, ahora también la ha cogido con esto. Con meterse allá atrás. Y entonces, después para salir, como que se va echando para atrás. Esta, ay, es terrible. Tengo que limpiar después todo esto cuando los muchachos se vayan. Porque como ven, está en candela. El cesto de la basura lo tengo que poner aquí. Hay veces que lo tengo que poner... Hay veces que lo tengo que poner arriba. Porque ella una vez hasta viró el cesto de basura. Para tratarse de comer la basura. Miren, así vamos. Las puertas quitadas. Esto es lleno de polvo. Miren las paredes como están también llenas de polvo. Aquí hay que meter limpieza extrema. Tratadera, balaca, pero bueno. Miren la diferencia del piso. Del churre. Y aquí había pasado un pañito. Y miren como está toda esta parte. Eso está en candela. Le puse esto, pero... Terrible. Para allá no hay tanto... Tanto polvo. Pero bueno, después ya... Ahora, el día de agua, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque tampoco puedo gastar tanta agua. Para lavar esto. Y bueno, todavía ellos siguen trabajando. Y este cuarto, miren como está. Esta puerta también está quitada. Pero miren el reguero que tengo aquí. Ahí había tirado zapatos. Esto. No tenía muchas cosas para tapar. Esto por allá. Va así, tremendo reguero. Que bueno, poco a poco ya iremos organizando. Y la Bonnie ahí que... Está loca por coger el piso. Pero cada vez que la bajo, es a gritar. Bueno, a ladrar. Mirenla. Miren, miren esto. De nuevo es lo mismo. Dime Bonnie. Todo eso es para que yo la deje bajar. Entonces, cuando la dejo bajar, se come toda la basura del piso. Todo el polvo. Todo eso. Espérate. Miren. No, 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 no. Nunca en su vida había gritado tanto. Bueno, ladrado tanto. Nunca. Primera vez que ladra tanto porque quiere piso. Pero si la dejo tanto tiempo en el piso, entonces pues es un problema. Porque se está comiendo toda la madera, todo el polvo. Entonces, ella se está tranquila. Si yo me quedo aquí en la cama con ella, nos acostamos a dormir. Pero es que como tengo que hacer cosas, Bonnie ya. A verle un ratico por piso. Vamos. Como me tengo que poner a hacer cosas, no puedo dejarla. Va bastante adelantada. Mira. Tú dices la titería que estás formando. Ese es porque quiere estar arriba de la madera. En el invento. Y quiere estar en el invento comiéndose todo esto. Miren, esta parte. El día hoy está nublado. No tiene nada que ver con el día que hizo ayer que estaba súper bonito. Ahora está nublado. Yo tengo que salir, pero bueno, todavía yo no sé por qué. El chofer no me ha venido a buscarla. Ay, mírenlo ahí. Hablando de chofer. Mírenlo ahí. Entonces, no sé si ahora me tengo que ir o qué. Está ahí. Vamos a ver qué está haciendo. Él no se ha dado cuenta que estoy aquí ni que estoy grabando. Qué está aquí. Eh, qué está aquí. Tu hija está insoportable. Porque quiere el piso pero se lo está comiendo todo. Oye, cómo está? Quiere el piso. Que quiere ir al piso. Qué? Qué? pero porque porque ahora mismo te acabo de sacar madera de la boca te acabo de sacar de todo me voy a tener que quedar aquí porque estaba ya mira 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 no puedes estar afuera mami no puedes comerte las cosas del piso tienes que estar tranquila que eso te hace daño yo me voy a acostar aquí contigo ahora pero no puedes ir para el piso no puedes mira la mina mira se tira no no Tira no no vaya y ahora está en el chisme No tenemos puertas Por eso está como loca Y ahora salí Porque como nos fue pasando y eso Ahora me estoy comiendo Las torrejas que compramos Ahí en el vampirito Y la Bonnie bien atenta Ella está bien atenta A ver si se me cae un pedacito A ver si le doy Porque ella es fanática Todo lo que sea de comer Todo lo que ella tampoco pueda comer Ella necesita todo Pero sabemos que esto Ella no lo puede comer Para hacerles un pequeño resumen De la tarde de hoy Resulta ser que Bonnie estaba tan intranquila Porque no teníamos puesto el aire acondicionado Más la puerta abierta Mirenla, mirenla Ahora ha dormido unas horitas ahí Súper bien Conmigo aquí descansando Yo estaba Bueno, comí un poquito Dos cuñitas de piso Que compramos el vampirito Y me tomé el yogur este Y ahora el chofer me llamó que viene Y ahora vamos a recibir a tu papá Entonces miren como están quedando las puertas Esta es la puerta del cuarto Miren la diferencia del marco Este es el marco Que todavía no lo han terminado Y bueno, ya la puerta se ve así Bonnie tampoco se puede quedar ahí abajo Porque a ella le encanta Vamos a soltarlo un momentico A ver Bonnie Cuidado Bonnie A ella le encanta chupar toda esta puerta de ahí Como ven, lo está haciendo ahora mismo Le pasa la lengua a todo, a toda la puerta Yo le pasé un pañito para que se le quitara el polvo Pero el tema es que el olor a madera A ella le encanta Por suerte en esta casa no hay tantas, tantas cosas de madera Porque si no esto fuera una locura Porque hasta estas cositas de aquí Miren Esto de aquí No sé si se dan cuenta Que ya esto Ella me lo está comiendo ahí Porque es fanática a la madera Ahí llegó el chofeli Dice la Bonnie Que tiene que Mirar Que hace el Bonnie Acabas de entrar Dale Bájala por abajo Entra Ay, ay La patica, Koki La patica Bonnie, entra Qué lindo Espérate Bonnie, Bonnie, Bonnie Ven Aquí tengo el cementerio de Yale Este de aquí Se tiene que cambiar El otro Si hay que ponerle Yo tengo el nuevo ahí Para que después me lo cambie Y el del baño este Creo que también se queda Y eso lo tienen que hacer más adelante Porque hasta que las puertas no se pinten y eso Pues esto no se puede poner ¿Qué es eso, pan? Ah, pancito Hoy sí son más de cumpleaños Súper chiquiticos Mira esto Cada día son más Cada día están más chiquiticos estos panes Pero bueno, de aquí los compro Porque nosotros le damos esto a los trabajadores Mira ya como mueve todo esto Entonces estos panes yo los compro también Bueno, para nosotros y también para los trabajadores Porque lo que les estoy dando es con esta A ver, compré esta mayonesa Y estamos usando esta mayonesa Y también estoy utilizando la otra Que ustedes la han visto en otros videos Ay, miren, estos de aquí que no se los había enseñado Miren el frío, como ven Tengo tremendo reguero en el frío Tengo que ordenarlo Bueno, muchos pocos de agua y eso Pero lo que les quiero enseñar del refrigerador Es que ¿Se acuerdan que les dije en un video mío? Que no Que la luz estaba Que no estaba funcionando Bueno, ustedes saben que cuando ustedes abren el refrigerador La luz tiene que encender No hay luz Está Ya saben Y esta Barra de bollaba Junto con otras cosas Que cada vez que estoy utilizando algo Se las voy a ir enseñando Esta me la regaló Eh, mi amiga Que te estoy súper agradecida Bueno, a toda la familia Ellos saben quiénes son Y ya aprovecho también para darte las gracias por aquí Y Bonnie también Bonnie también te da las gracias Bonnie A Bonnie que le mandaron muchas pechuguitas Que ya le hicimos los paqueticos Ya he comido bastante de pechuga ¿Verdad Bonnie? Da las gracias Dile que dé las gracias Y las gracias Bonnie Muévele la patica Gracias, gracias Por alimentarme Gracias por alimentarme Bueno, y entonces La barra de bollaba También ya la estábamos comiendo Pero esta Es la que yo estaba Utilizando Pero No sé Esta no me gusta mucho Yo la compré en moneda nacional Pero no me gusta tanto A ellos si les gusta Bueno, a todo el mundo aquí A mí en lo particular Es la que no me gusta Sí, esa hay que botarlo Es la que no me gusta Y Bonnie Dice que es frío Como estaba un poco sucio Que ella se va a encargar de limpiar Esta es pizza del vampirito Que me he quedado Bueno, que me queda todavía Y a Bonnie le encanta Entrar al refrigerador Y ver si hay algo ahí Que se pueda comer Y en este caso No hay nada Vamos Bonnie Que no hay nada aquí Sal Miren Esto También ella me lo estuvo mandando Y bueno, lo saqué Porque mañana quería hacer Con arroz Y bueno, para que ellos También puedan comer Entonces estuve sacando Este jamón Dice jamón Vicky Y se llama prueba Lo parece No sé Pero bueno Es esto de aquí Parece estar bien bueno Y mañana lo vamos a hacer Mañana así algo Les grabo un pedacito Y también les cuento Cómo está esto En lo que Voy a empezar a recoger Algo aquí Bueno, el chofer seguro Es el que va a fregarle esto En lo que yo estoy Haciendo otras cosas Miren Es el que está Miren Comiéndose la lija De trabajar De ellos aquí Fue para el último cuarto A esto A la lija También le gusta la lija No se pueden dejar los cuartos abiertos Mira Fue hasta allá Miren No, no A ver ¿Te gusta la lija? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eso es un sí? ¿Eso es un sí? ¿No? Pues esto no se come Esto no se come No Te dije que no Esto no 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 Que no Mira cómo se va con otro Mira Eso Está mal Bonnie Estas lijas No son para Merendar Tú no te puedes merendar Las lijas Baja Bonnie Baja Bonnie baja Bonnie Suéltala Mira Bonnie Suéltala Suéltala Bonnie No te puedes merendar Las lijas Saque Esto no es de merienda Suéltala